Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder participar en este evento de los miércoles del exportador. Ya en anteriores oportunidades hemos tenido también el gusto de poder participar. Y bueno, me presento. Mi nombre es Guillermo Godiño, yo soy ingeniero forestal de la Universidad Agraria La Molina. Vengo trabajando en Control Union nueve años y actualmente me desempeño como gerente comercial del área de certificaciones. Nosotros como Control Union en Perú tenemos más de 22 años trabajando dentro del sector agrícola, propiamente dicho. Y el programa más importante para nosotros al día de hoy vendría a ser el programa orgánico. Entonces somos una empresa de certificación bastante referente en el sector de producción orgánica. Manejamos casi el 40% de los proyectos certificados a nivel nacional. Y bueno, en esta oportunidad pues quiero presentarles el proceso de cómo obtener la certificación orgánica. De hecho, el tema no va a ir tanto por una información técnica, porque eso es mucho más complejo y largo que para el tiempo que tenemos destinado, sino más que todo sobre el proceso de certificación, ¿no? Mencionando algunos conceptos básicos de las definiciones de lo que es orgánico y cubriendo las normas más importantes que al día de hoy los agroexportadores trabajan para poder acceder como oportunidades de mercado. Entonces, ahí bueno, dentro de la primera imagen está una fotografía de lo que es banano, quinoa, café, que viene a ser parte de los productos más importantes de la oferta nacional, de la oferta del país, ¿no? Ahí al café, a la quinoa, al banano, podemos sumar el mango, podemos sumar la palta, podemos sumar sachainchi, podemos sumar todo lo que es jengibre, el cacao, por supuesto. También nosotros tenemos pues algunos proyectos certificados con palma orgánica, palma saitera orgánica. Entonces, esos básicamente son los principales productos y, bueno, todos los derivados, ¿no? Cítricos también son productos que muchas veces aplican a la certificación orgánica. Ahora, la certificación orgánica no es la única certificación que las empresas peruanas aplican. De hecho, una muy complementaria y de bastante relevancia a nivel comercial y a nivel mundial es la Global Gap, por ejemplo, ¿no? Y, pero Global Gap más enfocado a todo lo que son producción de cítricos, palta, mango, banano. Y por el lado de café, cacao, tenemos otros programas como el Renforest Alliance. Entonces, terminan siendo programas complementarios a la propuesta de los clientes, ¿no? Y tienen, si bien pueden tener algunos puntos de evaluación similares, cada uno tiene su propio alcance. Entonces, bueno, dentro de las normas técnicas de producción orgánica, tenemos la de Estados Unidos, que es esta de círculo verde, la de Europa, que son las principales normas de certificación para exportación. Al día de hoy ya se trabaja el reglamento técnico de producción orgánica, que ya cuenta con un logo, que ya hace un par de años, un poco más, de repente ya contamos con ese logo para que ustedes puedan etiquetar sus productos. Básicamente es la norma local, que debemos estar obligados todos a pasar por esta evaluación y a certificarse. Entonces, tienen que considerar también esa norma, la cual les va a permitir vender, por ejemplo, en supermercados, en todos los supermercados a nivel nacional, ¿no? De hecho, cadenas importantes como Sencosud, Totus, Macro, supermercados peruanos, etcétera, vienen exigiendo ya a sus clientes que cuenten con certificación orgánica local para poder comercializar los productos como tal en las góndolas orgánicas, ¿no? Además de estas tres normas, que la de Estados Unidos, la de Europa y la de Perú, también aparece la norma de Japón como una norma importante, que no en la totalidad, pero sí muchos clientes la solicitan. Está también la homologación a Canadá, ¿no? Que ahí ven ustedes el USCOE a Canadá, que esta USCOE a Canadá se trabaja a nivel de homologación con con la norma de Estados Unidos. Tienen ciertas limitaciones en cuanto a producción de campo, pero en un 98% son exactamente iguales. Por lo tanto, las certificadoras, cuando emitimos la certificación de Estados Unidos, podemos tener un alcance para lo que es Canadá en caso el cliente solicite. BioSwiss también es otra norma bastante importante que los clientes normalmente solicitan. ¿Ok? Entonces, esas son las principales normas que tenemos en producción orgánica, pero también, por lo menos por el lado de Control Union, manejamos el tema de certificación para Corea, ¿no? Que es una certificación que también viene tomando más cuerpo cada vez. La certificación Naturland. Tenemos el Orgánico para México, que es el LPO. Bolivia, Chile. Tenemos también el Craft, que es para Suecia. Entonces, al día de hoy, pues, tenemos la propuesta de certificación más amplia que existe en el mercado a nivel de certificación orgánica y los otros programas. Y, bueno, depende del cliente cuál es la emergencia comercial que necesita atender, ¿no? Otros programas que están siendo recurrentes en cuanto a la solicitud de los clientes es el programa, por ejemplo, Orgánico para China, ¿no? Sino que en este caso, al día de hoy me parece que ninguna certificadora ofrece la certificación directamente, sino que lo hacen a través de algún organismo de certificación, con alguna homologación, con algún acuerdo, agreement que puedan tener con una certificadora en China, ¿no? Pero también es una certificación que al día de hoy viene siendo solicitada. Otro mercado importante también es el Brasil, por ejemplo, que se trabaja con la misma norma brasileña. Requisito para vender a Brasil, por ejemplo, es que cuentes con la certificación propia del país. Y, de hecho, hay un punto importante, ¿no? Si bien estas normas que yo he mencionado son las más relevantes, las más importantes, por ejemplo, si en algún caso de ustedes quiere exportar a Emiratos Árabes, ¿no? O quiere exportar a países asiáticos y probablemente no sea Corea, no sea la de Japón, no sea la de China, que ya son, que cada una tiene su propia certificación. Otros países pueden aceptar algunas otras normas como la de Estados Unidos a la Europa. Entonces, ahí es súper importante que ustedes conversen con sus clientes y consulten, pues, cuál es la norma que para ellos podría validarse como producción orgánica, ¿no? Porque probablemente es difícil, pues, poder contar con una certificadora que te pueda ofrecer todas las normas que existen a nivel mundial. Imposible. O sea, creo que a nivel mundial no existe ninguna que pueda tener esa oferta porque básicamente esto es por un tema de mercado, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, antes de realizar cualquier transacción comercial con sus clientes, tengan claro cuáles son las certificaciones que para ellos serían válidas, ¿no? En caso no sea una certificación en sí como las que hemos mencionado. Actualmente, las normas de certificación están sufriendo cambios. De hecho, hace nueve años, cuando yo ingresé acá a la empresa, el proceso de certificación orgánica era mucho más sencillo del que se lleva el día de hoy. Las exigencias vienen tanto por parte de los mismos consumidores como de los importadores, como también de las mismas autoridades, ¿no? Todos somos parte de la actualización de estas normas. Las certificadoras también ponen sus puntos, sus comentarios. Los mismos productores también ponen sus sugerencias y comentarios. Y al final, las normas se van actualizando. Cada vez hay mayores controles. Entonces, lamentablemente, si bien se habla de producción orgánica, libre de pesticidas, o químicos, sintéticos, etcétera, la verdad es que al día de hoy los proyectos no terminan siendo 100% eficientes y terminan detectándose pesticidas o productos que son orgánicos con residuos de pesticidas en los destinos. Entonces, eso, a nivel de país, genera bastantes problemas porque comienzan a caer las restricciones, las sanciones, etcétera, ¿no? Y eso hace también que las mismas normas eleven el nivel de exigencia dentro de un proceso de certificación, ¿ok? Entonces, como les decía hace un rato, el proceso de certificación actual es más complejo que el proceso de certificación que se llevaba hace algunos años. Y es más, la norma de Europa, por ejemplo, para el próximo año, para 2025, está trabajando la 848-2018, ¿no? Actualmente nosotros estamos trabajando la 889-834, que es la que se está haciendo hasta el día de hoy, pero ya a partir del 2025 tienen que trabajar con la 848-2018, que tiene algunas consideraciones importantes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de grupo de productores ya no se va a poder trabajar con certificaciones paraguas, ¿no? En donde había una empresa que era la titular del certificado y esta tenía un grupo de productores debajo. Actualmente, la norma, la 848, pide que cada organización tenga su propio certificado, ¿no? Si son razones sociales distintas, tienen que tener su propio certificado y ya dentro del proceso comercial ellos verán o establecerán los puentes que crean necesarios para poder comercializar sus productos, ¿no? Entonces, otras restricciones que están teniendo, por ejemplo, la Europa, es que no se van a aceptar grupos mayores a 2.000 productores, ¿no? Entonces, esa es otra consideración importante, porque si bien acá en Perú hay grupos de productores de 50, 100, 200, 500, también nos hemos encontrado con grupos de productores de 2.000, 2.500, 4.000, 5.000 productores. Entonces, por ejemplo, uno de los cambios que la norma hace es que han notado que termina siendo no el 100% eficiente un proceso de control de un grupo tan grande de productores. Ustedes han establecido que el máximo es de 2.000. Otra consideración importante, por ejemplo, dentro de los cambios de la norma para Europa es que no tienes que haber pasado tener más de 5 hectáreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay productores que tienen más de 5 hectáreas, es muy probable que esos productores tengan que tener su propia certificación. Ahora, no es solo el tamaño de la extensión lo que se considera, sino también el volumen de ventas, ¿no? O sea, a ver, dentro de un esquema, un productor de 6 hectáreas podría estar fuera de lo que es un grupo de productores, pero si sus ventas no superan los 25 euros anuales, es muy probable que ese productor se pueda quedar dentro del grupo de productores. Ahora, si supera las 5 hectáreas y además también supera los 25 euros, ese productor tendría que tener su propia certificación, ¿no? Entonces, también hay cierto impacto en ese sentido. Entonces, esas son las consideraciones más importantes, por ejemplo, para la 848 de Europa, que vienen a ser la cantidad de productores, que cada productor tiene su propia personalidad jurídica, o cada grupo de productores tenga su propia personalidad jurídica, que no tengan extensiones mayores a las 5 hectáreas, en caso de pasturas mayores a 15, y que no tengan un nivel de ventas mayor a las 25 hectáreas, ¿no? A las 25 mil dólares. Y el otro componente también a considerar es si puede pagar su propia certificación, ¿no? Si con el volumen de ventas que tiene puede pagar su propia certificación, entonces el proyecto tiene que certificarse de manera independiente. En el caso de Estados Unidos, hay algunas actualizaciones también, pero, por ejemplo, una de las cosas más importantes que se resalta en la de Estados Unidos es la necesidad de generar un certificado de transacción por cada venta. Seguro muchas de las personas que están participando el día de hoy ya están metidas en el comercio de productos orgánicos y saben que para Europa es obligatoria la necesidad de contar con un certificado de transacción al que llamamos COI, ¿no? Certificate of Inspection, por decirles en inglés. Entonces, estos se generan a través de la plataforma Traces y tienen que ser emitidos antes de que el contenedor o el medio de transporte salga del puerto de origen. Para Estados Unidos, este requerimiento va a funcionar igual a partir del 19 de diciembre. Entonces, tienen que hablar con sus agencias de certificación para que los informen bien de cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Entonces, ahora yendo un poco más al proceso de certificación en sí, solo quería darle algunas líneas de información importantes, creo yo, para que tengan en cuenta. Dentro de los actores de procesos de certificación, estamos hablando de tres básicamente, ¿no? El productor, ¿no?, que es el que va a ser evaluado en campo. La agencia certificadora, que es la que se encarga de hacer la evaluación. Y, bueno, el consumidor final, ¿no?, que son los que demandan estos productos a nivel internacional, a nivel mundial. Ahora, dentro de los productores, ese es un esquema muy simplificado, dentro del productor existen todas las, toda la cadena de valor, digamos, para poder llegar al producto final, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de los procesadores, ¿no? La norma indica lo siguiente. Existe la exigencia de que basta que tengas posesión legal o posesión física de un producto para que estés obligado a tener la certificación orgánica y poder mantener la trazabilidad y el estatus del producto como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el caso de procesadores que no son dueños del producto porque simplemente ofrecen servicios, ¿no? El producto es de un tercero, ingresa el producto, se procesa y se devuelve. Ellos, si bien no tienen posesión legal, tienen posesión física. Entonces, ya esa posesión física los obliga a tener que certificarse. El otro ejemplo es de alguien que compra el producto, no lo procesa, no lo tiene en sus manos, solo lo contrata, contrata al proveedor, compra materia prima, contrata al procesador, contrata al servicio y le entrega el producto y lo exporta. Realmente, ni siquiera se lo entregan directamente. En ese caso, ese operador no tiene posesión legal, perdón, posesión física, pero sí tiene posesión legal. Entonces, eso también los pone en una posición de la obligación de tener que certificarse. Entonces, la idea es que toda la cadena de valor pueda ser trazable. Cuando llega un producto con algún problema de positivos a destino o algo similar, se puede identificar por los certificados de transacción, por ejemplo, todas las empresas o todos los operadores que han estado dentro de esa organización, ¿no? Hasta llegar al origen que es el productor de campo. Entonces, ahí es importante, pues, que tanto en campo como en todas las líneas de proceso o de servicio, de manipulación, puedan contar con los conocimientos para la certificación orgánica. Obviamente, la certificación en el caso de los procesadores es mucho más sencilla que en el caso de producción de campo, ¿no? Porque en producción de campo hay que tener en cuenta la lista de insumos aprobados, hay que tener en cuenta cuál es el medio en el que estás instalando el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del punto de ubicación, quizá un proyecto tiene toda la intención de trabajar de manera orgánica, tiene todo el interés de desarrollar su producción orgánica, tiene todo el conocimiento para hacerlo, pero de repente está establecido en una zona donde hay mucha producción convencional. Entonces, esa producción convencional va a ser difícil a esa tarea, porque por más que ellos implementen todos los procesos que quieran, tendrían que tener la seguridad total de que no existe contaminación cruzada, por ejemplo, ¿no? Con un productor de otros productos que sean convencionales y que puedan hacer aplicaciones. Ya sabemos que las aplicaciones pueden venir por escorrentía del suelo, pueden venir por dirección del viento, pueden venir por también este uso de medios de transporte que se usan en común, ¿no? Por ejemplo, no sé, carretillas o equipos de civil culturales, como pueden ser las tijeras, las sierras de podar, lampas, etcétera. Todo eso podrían ser fuentes de contaminación. Entonces, si un productor se ubica rodeado de muchos productores convencionales, la tarea se le va a triplicar, ¿no? Porque va a tener que tener todo el cuidado para saber de que no va a recibir ninguna de estas posibles contaminaciones. Entonces, es importante establecer bien dónde se va a desarrollar el proyecto para que pueda asegurar el mantenimiento del estatus orgánico, ¿no? Nos hemos encontrado con productores que después de un tiempo tienen que salirse de grupos de producción orgánica porque simplemente las condiciones o la ubicación del proyecto no es la mejor y genera, pues, problemas en el grupo de productores, ¿no? Ahora, hablamos de grupo de productores y lo menciono más que productores individuales porque eso es un poco más la realidad del país, ¿no? Más del 80% de la producción orgánica que existe en el Perú viene por parte de pequeños productores. Pequeños productores que a veces tienen menos de una hectárea, una, dos, tres, cinco hectáreas, que se organizan como organizaciones de grupo de productores, ¿no? Entonces, en ese caso, ellos tienen que contar con un sistema interno de control que, de hecho, lo vamos a hablar en un ratito. Le voy a explicar en qué consiste. Y es el sistema interno de control quien se encarga de monitorear a todo el proyecto, ¿no? Y de asegurar, pues, que se cumplan las normativas orgánicas. Entonces, básicamente este es el esquema simplificado, ¿no? De lo que es la producción, actores dentro del proceso de certificación orgánica. De hecho, acá faltaría agregar un componente importante, que son los organismos de acreditación. Si no, que no lo mencioné en este esquema, porque para ustedes que vienen a ser los usuarios del servicio de certificación, no les es tan relevante, podría decir yo, porque ustedes contratan a la certificadora directamente. Pero los organismos de acreditación son importantes, porque así como las certificadoras evalúan a los proyectos que van a certificar, van a campo, van a las plantas, desarrollan el proceso de auditoría, y aponen las no conformidades y emiten un certificado en caso sea positiva la respuesta, a nosotros también nos evalúan. Nos evalúan los organismos de acreditación para ver si la certificadora está cumpliendo de manera correcta todos los procedimientos, está cumpliendo las exigencias de la normativa y que puedan brindar, seguir brindando el servicio. Se han dado muchos casos en que, lamentablemente, las certificadoras han sufrido algunas desviaciones en sus procesos, etcétera, y han perdido la acreditación, con lo cual no les dan la oportunidad de poder seguir ofreciendo el servicio bajo la norma determinada. Entonces, nosotros también como organismos de certificación pasamos por evaluaciones regulares para evidenciar que estemos haciendo un debido proceso de certificación. ¿Qué se desea certificar? Normalmente, lo que está vinculado a certificación orgánica es un producto que llega al consumidor final y ha sido producido en un espacio donde se practican técnicas de producción que respetan los principios de la agricultura orgánica ecológica. Entonces, las normas orgánicas son muy parecidas, similares entre unas y otras, pero siempre tienen ciertas diferencias que hay que tomar en cuenta. Ese es un aspecto importante. Por ejemplo, yo les había hablado de la certificación de Canadá, que es muy similar a la de Estados Unidos, pero, por ejemplo, una de las limitantes es que Canadá no acepta el uso de nitrato de sodio en la producción de campo, mientras que Estados Unidos sí. Entonces, un proyecto que usa nitrato de sodio no podría obtener la certificación para Canadá. Otra diferencia, por ejemplo, entre las normas. La norma de Estados Unidos contempla la producción paralela, mientras que la norma de Canadá, perdón, de Europa no. La norma de Europa te exige que tú establezcas un plan de conversión en un tiempo no mayor a cinco años. Es decir, si tú tienes producción orgánica, vamos a poner de cítricos en un mismo campo y también tienes producción convencional, además de que tengas todos los cuidados para evitar que haya una contaminación entre un campo y otro, también debes proponer un plan de conversión en un plazo no mayor de cinco años para que todo el campo se convierta en producción orgánica y sea trabajado de manera orgánica. De no cumplirse este plan, el proceso de certificación no continúa para los campos que no terminan de convertirse. O sea, el proyecto perdería la certificación. Entonces, ahí hay otra diferencia. Estados Unidos, mientras tengan los procesos adecuados para la segregación y evitar la contaminación, te permite tener producción convencional y producción orgánica también. Pero bueno, yendo al tema de la definición de orgánico, básicamente está enfocado en productos para consumo humano. Cuando hablamos, por ejemplo, de insumos, insumos, que son todas las herramientas que ustedes van a usar para poder nutrir sus plantas, protegerlas de plagas, protegerlas de insectos, protegerlas de hongos, etcétera, hay una serie de insumos que han sido evaluados por las certificadoras y que han sido validados para producción orgánica. En este caso, los insumos no tienen la certificación orgánica porque no van a ser consumidos, pero sí tienen una aprobación para ser usados en producción orgánica. Entonces, dentro de un sistema de producción orgánico, se recomienda que los proyectos cuenten con proveedores que tengan la certificación. De esa manera, ustedes trabajan mucho más tranquilos porque al usar un insumo que ya viene verificado y aprobado por una certificadora, pueden tener la confianza de que pueden aplicarlo a sus campos sin ningún problema. Entonces, es uno de los puntos más importantes que, por ejemplo, el sistema interno de control, que es el SIC para el grupo de productores, debe encargarse de comunicar a sus productores. Por ejemplo, una de las líneas debería ser ustedes no pueden aplicar ningún insumo sin que antes haya pasado por mi aprobación como sistema interno de control. Entonces, en ese caso, pues, el productor comunica al sistema interno de control algún insumo que quiera aplicar y este le va a dar la aprobación o no. De verdad, son parte de un correcto uso o coordinación de un sistema interno de control. Dentro de la agricultura orgánica, ¿qué se contempla? Se contempla preservar el medio ambiente, conservar o incrementar la fertilidad del suelo, proporcionar alimentos inocuos con todas sus propiedades organolépticas para el consumo humano. Entonces, a veces me encuentro, pues, con clientes que dicen, oye, pero ¿por qué no le sacamos un análisis al producto para ver si tiene o no pesticidas? Y si no tiene pesticidas, me da la certificación. Entonces, en realidad, la certificación orgánica no va tanto por el resultado de un laboratorio que me diga que está con pesticidas o no, porque es mucho más integral que eso, ¿no? De repente yo puedo tener un cultivo de manzana que no sea orgánica, aplico productos sintéticos o convencionales, pero que tiene una residualidad muy corta. Entonces, de pronto, después de, vamos a poner un ejemplo, después de 10 días, ya no existe ningún recibo de ese químico. Y entonces, a partir del día 11, que hago un análisis y me sale todo limpio, podría decir, ah, ya, mi manzana es orgánica, porque ya no tiene pesticidas. Entonces, no es lo mismo el concepto de decir libre de pesticidas o que no tiene pesticidas, que el concepto de tener una certificación orgánica. En la certificación orgánica evaluamos mucho más que eso. Se ve desde la concepción del campo, porque la idea es proteger también a las personas que están en campo del uso de productos sintéticos, preservar, como dice ahí, el medio ambiente, para evitar que por las acorrentías, residuos de productos, o sea, plásticos, envases, etc., se contamine el medio ambiente. También por los aerosoles y micropartículas. Proteger la salud de los agricultores y sus familias. Conservar o incrementar la fertilidad del suelo. Por eso, una de las prácticas que se recomienda mucho en producción orgánica es que exista rotación de cultivo, que exista un buen análisis de suelo, en caso se cuente con los medios económicos y técnicos de poder realizar este tipo de evaluaciones, para saber realmente quién necesita el suelo. Y en función a eso, poder ayudarlo a mejorar su nutrición mediante el uso de insumos aprobados, como les dije anteriormente. Y finalmente, bueno, nace esto de la necesidad de un grupo de consumidores que quiera alimentarse con productos que sean inocuos para su salud. Entonces, que esté libre de pesticidas y que no genere ninguna complicación más adelante en su salud. Entonces, eso es básicamente la producción orgánica. Existen cada vez mejores metodologías. De hecho, existe un poco el miedo de que la producción orgánica, en cuanto a rendimientos, no tiene los mismos valores de la producción convencional. Y sí, podría ser cierto, porque al no permitirte hacer uso de insumos sintéticos, que están elaborados con un fin muy puntual de producción, de protección, etcétera, podrías tener ciertas dificultades en alcanzar volúmenes de producción como se tiene en una producción convencional. Entonces, ahí se establecen las líneas de investigación, líneas de desarrollo que cada proyecto debe ir incorporando para mejorar sus prácticas y obtener mejores resultados. La idea es poder producir más en el mismo espacio que ya vienes ocupando y evitar así también la deforestación u otros impactos colaterales que puede haber con el medio ambiente por tratar de ampliar la frontera agrícola. El crecimiento de la agricultura ecológica, un poco para darles un poco de marco de cómo viene dándose. Las previsiones apuntan a un crecimiento importante en los próximos años. Se espera que las tasas de crecimiento para los mercados más evolucionados como Europa, Estados Unidos, alcancen hasta un 40% para los siguientes años. Esta curva ya de crecimiento, digamos, en cuanto a producción para Perú, ya no está tan elevada. Ya el mercado de producción orgánica peruano ha alcanzado cierta madurez en cuanto a operadores certificados. Pero sí en otros países como Colombia, de repente, todavía el desarrollo de la producción orgánica no es tan fuerte como es en Perú. Entonces, son otros espacios, otros mercados, otros escenarios donde se puede desarrollar mucho más la producción orgánica. Ahora, Perú, para tenerlo en cuenta, es uno de los principales proveedores de productos orgánicos a nivel mundial por excelencia. Cuando tengo la oportunidad de participar en ferias, por ejemplo, o eventos afuera, cuando menciono Perú, siempre la gente valora y rescata mucho que somos un país de producción ofertante, de productos orgánicos. Es más, dentro de lo que les había comentado al principio, hablábamos de quínoa, de cacao, de café, de banano, de palta, de mango, etcétera. También hay producción orgánica de proteína animal. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos proyectos de producción de langostinos o de camarón, mejor dicho, que cumplen con la certificación orgánica. Entonces, son camarones que se venden con la certificación orgánica para Europa, por ejemplo. Lo mismo sucede también para la carne. Por ejemplo, en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, tenemos muchos proyectos de producción ganadera y ellos cuentan con certificación orgánica para atender ciertos mercados. De hecho, ahí, además del manejo animal que se desarrolla en cuanto a todo lo que es el tratamiento veterinario, etcétera, también tenemos que hacer una evaluación de las pasturas, porque son animales que están en extensiones muy grandes y tenemos que validar que los pastos de los cuales se alimentan también cumplan con la certificación orgánica. Entonces, bueno, yendo al tema de cómo se comportan los mercados, es un mercado creciente. Si bien ya no crece al mismo ritmo de años anteriores, igual es un mercado que no ha dejado de crecer. Parte del auge experimentado por la cultura ecológica se ha debido a un cambio en los hábitos de consumidores. Aparte, también hay cada vez más información en redes, en el internet, en los distintos medios que facilita que las personas estén más informadas y puedan valorar más cuál es la ventaja de contar con productos orgánicos. Entonces, de hecho, los hábitos de los consumidores han ido cambiando con el tiempo y han ido valorando ese tipo de producción. Por otro lado, el COVID también marcó una etapa importante en que la sociedad en general estaba más interesada en consumir productos más naturales y orgánicos. Por ejemplo, dice, a la hora de comprar productos ecológicos, el 70% de los consumidores, los países desarrollados, especialmente los mercados de Europa, se fijan en que sea una marca certificada y esté dispuesta por pagar hasta un 40% más que en productos convencionales. Definitivamente, esa es una pregunta o un comentario que muchas personas interesadas en producción orgánica me hacen y es, ¿cuánto más paga el mercado por producto orgánico? Lamentablemente, los programas de certificación orgánica no aseguran ningún incremento en el precio de venta, porque eso ya viene más que todo de la estrategia comercial que tengan los proyectos para poder atender a sus clientes. No te dice, no te establece una tabla, no te establece un porcentaje, no establece un fin, no establece nada respecto al precio. Lo que sí sabemos es que en la práctica, normalmente los productos orgánicos tienen un costo o un precio de venta mayor. Uno, por las dificultades que convoca, pues, la producción orgánica. Dos, por los rendimientos. Dos y tres, porque existe efectivamente un mercado que está dispuesto a pagar un poco más. Ahora, existen curvas. Hay momentos en los que, por ejemplo, en café, vale la pena la certificación orgánica. Hace sentido porque el precio es totalmente mucho más alto que el de producción convencional, pero hay etapas o momentos en los que también esos precios se acercan mucho. Entonces, ahí es donde a veces vienen las dudas de los operadores, sobre todo de campo, ¿no? Dicen, pucha, vale la pena seguir haciendo una producción orgánica cuando el producto convencional está pagando casi lo mismo. Entonces, ahí viene un análisis mucho en profundo. Gracias. Viene un análisis mucho más profundo porque ahí podría pasar que sea un momento y después el mercado se recupere o se actualice y ahí los volúmenes de ventas sean distintos. Entonces, hay que ser un poco más cauto en esa toma de decisiones, ¿no? Otros programas de certificación tampoco aseguran precios diferenciados, salvo los programas de Fairtrade, en las que el espíritu del mismo programa, estos de comercio justo, te aseguran, pues, que haya una producción, un precio diferenciado, ¿no? Pero, como les decía, en líneas generales normalmente se encuentra que el mercado está dispuesto a pagar un poco más por un producto orgánico. Además, el consumidor, la naturaleza de un consumidor de productos orgánicos normalmente es un consumidor mucho más educado, mucho más informado en cuanto al tipo de producción y por eso está dispuesto a pagar un poco más, ¿no? Desde el punto de vista de los productores, la demanda de frutas y vegetales congelados, miel, pulpa y jugos de fruta, aceite, presenta una gran potencial en el mercado internacional, ¿no? De hecho, también la miel es un producto que se puede certificar y, bueno, también, como ya les había dicho, la producción hasta de fibras textiles se podría certificar. De hecho, hay una certificación que se llama GOTS que certifica todo lo que es algodón orgánico. Ya la prenda, la prenda, digamos, una camisa, una chompa, o cualquier prenda de vestir, ya no va a contar con los sellos que inicialmente les mostré de certificación orgánica porque no terminan siendo productos de consumo humano, ¿no? Consumo alimento, me refiero. Entonces, en el tema de certificación de fibra orgánica, algodón puede ser fibra animal porque nosotros también certificamos fibra de alpaca orgánica. Puede ser fibra de oveja orgánica. Puede ser cuero orgánico. Puede ser capoc orgánico. Puede ser también algodón orgánico y otras fibras vegetales que también se puedan incorporar que puedan contar con la certificación. Pero la certificación solo llega hasta, por ejemplo, en el caso del algodón, hasta la mota, ¿no? Cuando es la fibra de algodón que está incrustada en la planta. Una vez que pasa el proceso de desmote, en donde esa fibra se va a comenzar a procesar, ya interviene la certificación GOTS, ¿no? Que es una certificación que obviamente está basada en la certificación de productos textiles elaborados con fibras orgánicas. Entonces, es amplio el espectro de certificación orgánica que ustedes puedan tener, ¿no? Acá nada más quería presentarles una lámina en la que habla sobre el consumo mundial de Estados Unidos, por ejemplo, los principales productos importados en este mercado que es tan importante para los productores peruanos. Y, por ejemplo, café, banana, mango, frutas y vegetales. Por ejemplo, ahí estamos hablando del arándano, ¿no? Que a nivel de certificación orgánica, casi todos los proyectos certificados orgánicos apuntan más a la certificación de Estados Unidos por el proceso de producción que tiene. Por ejemplo, otra vez regresando al tema este de las, de las diferencias entre las normas, ¿no? Y acá viene a colación el tema del arándano. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, permite la producción hidropónica o en macetas, ¿no? La producción orgánica de arándano acá en Perú, por lo menos, se caracteriza mucho por el uso de macetas. La planta no va en la tierra directamente, sino que crece en unos, este, contenedores que adentro tienen sustratos, que normalmente son fibras de coco, certificadas, etcétera. Y esa es la manera como se desarrollan los programas productivos de arándano. La norma de Europa no permite esa certificación. Entonces, todos los productores o todos los proyectos que lleven a cabo una producción en contenedores, en macetas, como le decimos, no pueden aplicar la certificación orgánica para Europa. A ver, pueden aplicar, pero no van a certificar, ¿ok? Se les va a denegar la certificación. En cambio, la producción para Estados Unidos sí valida ese tipo de producción. Entonces, tú sí puedes, con contenedores, poder certificar tu arándano orgánico y exportarlo a Estados Unidos. Por ejemplo, otra diferencia, en acuacultura, yo les hablé de que certificábamos conchas de abanico, certificábamos camarón, etcétera. La producción, la norma de Europa, permite la certificación acuícola, mientras que la de Estados Unidos no, por ejemplo. Entonces, todos estos proyectos que yo les hablaba de camarón, concha, de abanico, etcétera, tienen solo la certificación para Europa, no tienen para la de Estados Unidos porque la misma norma no lo permite, ¿no? Entonces, hay otras de las diferencias que ustedes podrían encontrar entre estas principales normas de certificación. Se certifican vinos, por ejemplo. Claro, con uvas orgánicas se puede trabajar también distintos derivados. Ustedes, por ejemplo, con cacao orgánico pueden hacer chocolates, con quinoa pueden hacer mixtos también, barras energéticas, etcétera. La certificación orgánica tiene un alcance bastante amplio, pero va a depender de la composición de los productos, de los insumos. Por ejemplo, la norma de Europa habla que por lo menos el 95% de los insumos usados para la producción de un producto determinado deben contar con certificación orgánica. Entonces, ahora pueden decir, ah, ya, entonces el otro 5% puede ser cualquier cosa. No, tampoco es que pueda ser cualquier cosa. El otro 5% hay un listado de la norma orgánica que te indica, pues, cuáles son los otros productos, componentes que podrían no contar con certificación, pero que estén aprobados. Entonces, un 95% tendría que estar, que tener certificación orgánica, ¿no? Entonces, imagínense, pues, si quieren producir un chocolate, tendrían que pensar en el cacao certificado, la lecitina certificada, el azúcar certificada y por ahí algún componente que no tenga, que no supere ese 5%, que podría no tener certificación. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, estos porcentajes cambian. Ellos tienen como 3 categorías, ¿no? El hecho con orgánico, que es cuando un producto tiene entre 75 y el 95% de sus insumos son orgánicos. En ese caso, no te deja etiquetar el producto con el logo. Simplemente te permite hacer la mención en el etiquetado de que es un producto hecho con insumos orgánicos. Por eso se le llama hecho con orgánico. La otra categoría es el del 95 al 99.9% de insumos orgánicos. En este caso, ya te permite hacer uso del logo. Y el otro es el 100% orgánico, ¿no? Que también es otra categoría que te permite hacer el uso del logo. Entonces, eso es básicamente un poco las categorías que tienen de certificación orgánica en las distintas normas, ¿no? Entonces, como ven, también hay aceite de oliva. Bueno, Perú realmente, esto es de los principales productos importados por Estados Unidos. No quiere decir que sean necesariamente ofrecidos por Perú, ¿no? Entonces, aceite de oliva, realmente nosotros no trabajamos, no somos un país que sea importante productor o ofertante de aceite de oliva certificado, soya tampoco, maíz tampoco, ¿no? Otros granos, de repente por ahí quinoa, sí, podría ser un producto importante, ¿no? Este, mieles tampoco, especias un poco de repente algunas por ahí certificadas, pero no, 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 no es un volumen muy considerable o test, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente son los productos con que les había mencionado antes, café, cacao, banano, mango, palta, arándanos también, uva, ¿no? También tiene bastante producción, proyectos que apuntan a producción orgánica. Este, en la siguiente, por ejemplo, se puede ver el consumo mundial de los principales países proveedores. ¿Quiénes son los principales países proveedores? México, Italia, Perú, Colombia, Francia, ¿no? En el caso de México, Colombia y Perú son básicamente porque producen en campo, pero otros países a veces se pueden convertir en exportadores porque compran materias primas, las procesan y las vuelven a vender. Entonces, eso los puede incorporar dentro del ranking de principales productores, ¿no? Yendo un poquito a lo que es los requisitos de producción y elaboración orgánica. Nada más para cerrar el tema anterior del contexto comercial, como le digo, la curva sigue siendo creciente, ya no tiene la misma tendencia, pero sí es importante, sobre todo nosotros, estando en Perú, que tenemos las condiciones apropiadas para poder hacer producción orgánica, evaluar esa posibilidad, ¿no? Evaluar la posibilidad de precio, evaluar la posibilidad de proveedores, evaluar también la garantía de estos proveedores para poder ofrecerte productos certificados. Va a depender mucho de nosotros como operadores, como certificadores, de que realicemos un buen trabajo, ¿no? Para evitar las sanciones. Al día de hoy, por ejemplo, bueno, ya hace dos años, la norma de Europa sacó una lista de países sancionados, entre comillas, sancionados en una lista determinada de productos. Hace un tiempo, Perú, a Perú lo sancionaron con cinco productos. Por ejemplo, era el banano, el cacao, la palta, el mango y el jengibre. Esos cinco productos tenían un tratamiento especial. Había que muestrearlos antes de que se emite el COI. Había, tenían que tener dos auditorías al año, etcétera, ¿no? De ahí esa tabla se actualizó. Salió el mango, salió la palta y entró la quinoa, por ejemplo, ¿no? Y para este año 2024, continúa la quinoa, continúa el jengibre. Ya no está el cacao, dentro de medidas adicionales, pero se incorpora el limón y la granada, ¿no? Entonces, ahora hay dos productos nuevos que están en la lista y que tienen un tratamiento distinto. Pero todo esto se da, lamentablemente, en función a las estadísticas. Mientras hayan más reportes de positivos en destino, las autoridades toman medidas restrictivas y, bueno, las aplican según cada país, ¿no? Ahora sí, entrando al tema de los requisitos de producción y elaboración orgánica, debe existir el plan de sistema de producción y análisis de riesgo. Dependiendo de las certificadoras, algunas lo llaman el OSP, que es el Organic System Plan, otros lo llaman el PMO, que es el Plan de Manejo Orgánico. Podrían haber otras nomenclaturas para referirse al mismo documento. Y normalmente las certificadoras, cada una, trabaja su propio formato. Entonces, dependiendo de con qué certificadoras ustedes decidan trabajar, van a tener que trabajar uno u otro formato. Pero en líneas generales, el espíritu o el alma de ese documento es el mismo, ¿no? Es plasmar cuál es el proceso de producción orgánica que ha establecido el proyecto. Entonces, ahí tenemos que encontrar información muy general de los productores, los productos, los sistemas productivos, los insumos que van a usar, que han sido aprobados por el SIC, etcétera, ¿no? Después, tiene que haber, obviamente, un análisis de riesgo. El análisis de riesgo debe ser desarrollado por cada uno de los productores para ver en qué condiciones se encuentran, ¿no? Lo que hablábamos al principio, la ubicación. Dónde se ubican estos productores, están en una zona de riesgo, en una zona de no riesgo, ¿no? Qué otros productos hay alrededor, etcétera. Descripción de prácticas y procedimientos. Obviamente, la idea es que la producción orgánica sea atractiva, ¿no? Entonces, depende mucho del SIC que entrena a los productores, también a nivel de capacitación técnica y que puedan obtener mejores resultados. Porque de eso se trata también. Al ver, si yo produzco la cantidad suficiente u óptima dentro de un espacio determinado, difícilmente voy a ver la necesidad de poder tener que ampliar mi frontera agrícola, ¿no? Lo cual contraviene contra los principios de producción orgánica, que es justamente la conservación de los ecosistemas. Lista de sustancias utilizadas. Ahí viene ya el tema de los insumos. Hay otros documentos que son como las especificaciones de productos, que por cada producto que ustedes tienen, tienen que llenar una ficha, que es como una ficha técnica de cada producto. Ustedes tienen 20 productos, van a tener que llenar 20 listas en la cual se detalla cuál es la naturaleza de cada producto a certificar, ¿no? Entonces, eso es. En cuanto al requisito de producción y elaboración orgánica, por ejemplo, uno de los temas que se trata mucho es el tema de la conversión retroactiva, retrospectiva, ¿no? Normalmente la norma orgánica indica que para que un campo pueda certificarse como tal, debe haber tenido un manejo orgánico en los últimos 3 años. Entonces, la realidad de los productores, muchas veces en el país, es que ellos ya vienen trabajando de manera orgánica, pero no hay nadie que lo haya validado. No tienen la certificación. Entonces, cuando llega el proceso de certificación, ellos dicen, mira, yo vengo trabajando de toda la vida. Tengo 10 años, 15 años, 5 años trabajando de manera orgánica, pero no tengo la certificación. Entonces, para eso existe una herramienta que no todas las certificadoras la usan. En nuestro caso sí lo tenemos. Que se llama la conversión retroactiva o retrospectiva. En la cual le decimos, ok, tú me dices que vienes trabajando de manera orgánica en los últimos 5 años, la norma te pide 3, vamos a empezar un proceso. Tienes que tener una especie de testigo que evidencie que tú has venido trabajando de manera orgánica en los últimos 3 años. Normalmente tiene que ser obviamente un testigo que tenga relevancia técnica que nos pueda dar esa información. Entonces, hablamos de las agencias agrarias de la zona, alguna agencia del Ministerio de Agricultura, algún ingeniero agrónomo de la zona que no tenga ningún conflicto de interés con el proyecto y que esté colegiado. Entonces, en la que ellos nos declaren, mediante un documento formal, que son testigos de que viene desarrollando producción orgánica en los últimos 3 años. La otra posibilidad es que el proyecto se haya establecido en un terreno heriazo, donde no ha habido producción orgánica antes y obviamente, pues, si no ha habido producción, perdón, producción en general, no ha habido aplicación de insumos. Pero eso también tiene que estar, digamos, detallado, informado mediante un documento, ¿no? A ese documento, carta, se le suma el análisis de pesticidas que nosotros vamos a desarrollar en la auditoría y después la misma auditoría en sí, ¿no? En la cual, pues, hacemos la evaluación para ver el cumplimiento de normas. Y si estas 3 cosas suceden, que contamos con la carta, contamos con un análisis limpio, obviamente, y contamos con un buen proceso de auditoría que se han cerrado todas las no conformidades, se puede pensar en haber obtenido la certificación orgánica, ¿no? La certificación orgánica dura un año. Todos los años ustedes deben pasar una evaluación de renovación de certificado. Así que, para poder seguir comercializando el producto como orgánico, deben cumplir con este requisito. El sistema interno de control, que era lo que les comentaba hace un rato cuando hablaba del grupo de productores, es una herramienta de control de calidad mediante la cual la agencia certificadora delega parte de su trabajo a la organización. Nosotros, cuando hacemos las auditorías de certificación del grupo de productores, no hacemos una evaluación al 100%. ¿Por qué? Porque existe un sistema interno de control, que es un grupo técnico del mismo proyecto, que se ha encargado de hacer las auditorías internas al 100%. El día que la certificadora llega a la auditoría para empezar la evaluación, arranca por el sistema interno de control. Se sienta con los ingenieros, con los técnicos de campo, que se encargan de manejar el sistema interno de control, y les piden toda la información que ellos han ido recabando durante sus visitas internas durante todo el año. No puede existir un proceso de auditoría donde no exista una evaluación al 100% de los productores por parte del SIC. Entonces, ahí vamos a ver el tipo de entrenamiento que el SIC ha dado a los productores, el análisis de riesgo, las sanciones que puedan haber establecido, el retiro de productores, porque el SIC puede decir, hoy yo tengo 200 productores, pero he identificado que en la zona tal, estos han incumplido por algún motivo tal cosa, los puedo eliminar del proyecto y ya no me quedan 200 productores, sino de repente me quedan 175. Entonces, tener una información de ese tipo, de qué tipo de sanciones se han establecido, cuáles son las capacitaciones que han realizado, cada cuánto tiempo las han realizado, quién se ha encargado de realizar esas capacitaciones, cuántas visitas al año han hecho sus productores. Entonces, el análisis de riesgo de sus productores, toda esa información es la que nosotros le pedimos al SIC. Por eso, el día que nos toca hacer la auditoría de campo, ya no vamos al 100% de productores, sino establecemos una muestra representativa que se hace mediante una fórmula. Y esa muestra nos dice, del total de productores, tú tienes que evaluar a tanto. Dependiendo de la evaluación que tengan estos productores, va a depender también la certificación de todo el grupo. Entonces, es importante, muy importante en lo que es grupo de productores, que tengan SICs robustos, con experiencia, que conozcan los procesos de certificación. La evaluación de los sistemas internos de control está en el grupo de productores. El SIC, tiene que haber un inspector del organismo de certificación y el certificador del organismo de certificación. Alcances de la certificación de Europa, ¿no? Por ejemplo, ahí les hablaba de las diferencias de los Estados Unidos con Europa. Acá, por ejemplo, los siguientes productos de agricultura y acuicultura, son productos agrícolas vivos y o no procesados, productos agrícolas procesados para uso de alimento, piensos, alimento para animales, materias de propagación vegetal y semillas para cultivo, ¿no? Entonces, las especies de certificar pueden ser bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves de corral, abejas y además. Por ahí creo que están preguntando, me parece, ¿de dónde pueden encontrar ustedes los productos o insumos que se pueden, digamos, usar? Las certificadoras, por ejemplo, en caso de nosotros, tenemos dentro de nuestra página web una lista que se actualiza cada dos semanas de todos los insumos que han sido evaluados y aprobados por nosotros para la producción orgánica, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar a la página de control, ver un neumaticida. Entro, encuentro el producto, encuentro el contacto comercial del proveedor, lo llamo y establezco ahí la posibilidad de poder adquirir esos productos que me dejen cumplimiento con la normativa orgánica, ¿no? Entonces, bueno, ahí en las normas siempre pueden ver todas las especies y todos los detalles que quieren certificar, ¿no? Por ejemplo, exclusiones, dice, ¿no? Productos de la caza y pesca de animales salvajes no se consideran como producción orgánica. Entonces, ahí ustedes tienen que tener en cuenta eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, se me viene como buen comentario el tema de la castaña. Me encontraba con productores de castaña que me decían, pero ingeniero, ¿cómo va a ser que la castaña no la pueda certificar directamente? Es un árbol, pues, súper alto, milenario, etcétera, etcétera, ya crece en el monte de manera natural y no necesita certificación porque ya de por sí es orgánico. Y sí, de hecho, el comentario tenía razón en el sentido de que sí es un producto que por default es orgánico, pero para ser comercializado como tal debe igual pasar su proceso de auditoría y certificación. Que puede ser más sencillo porque no usan insumos, porque no tienen que hacer actividades agriculturales, porque de repente no tienen vecinos que vayan a contaminar la copa de un árbol que crece tan alto, etcétera, etcétera, y que el producto pueda mantenerse como orgánico pese a todo. Sí, eso hace que sea un proceso más sencillo, pero no deja que tenga que cumplir con un proceso de evaluación y certificación. Entonces, así funciona. Igual la tara, la tara también es otro producto que se puede certificar. También el mismo comentario, no, pero la tara que es de manera natural en Perú, es por recolección natural y todo. Bueno, dentro de ese proceso de evaluación hay que ver cuál es la zona de ámbito de donde se recoge la tara. No puede ser que me digan, no, mira, mi acopiador me trae el producto, la materia prima, y yo de acá le compro, pero yo sé que la recoge de distintos lados del país. Hay que saber de qué puntos, con qué personas trabaja, cómo se comercializa, cómo llega ese producto, esa materia prima, al que esté interesado en certificar. Entonces, por ejemplo, para lo de NOP, que es el alcance de Estados Unidos, plantas que se cultivan para ser cosechadas como alimento, alimento para ganado, fibra usado para agregar nutrientes al campo, ganadería, producción de procesados, elementos que han sido manipulados y empacados, por ejemplo, zanahoria picada, combinados, procesados, envasados, pueden ser chocolates, etcétera. Cultivos silvestres, ¿no? También puede ser certificado. Exclusiones animales de producto de acuicultura. ¿Ven? Justo lo que yo les decía al principio, que era una de las diferencias entre ambas normas. Entonces, acá, por ejemplo, pueden tener distintas, distinta información, íconos, como dicen, ahí está acá, ¿no? Ahí ya se ha cortado. Sí, esa es básicamente toda la presentación. Y nuevamente, quería dejarlo solo con el comentario, ¿no? Nosotros, para hacer una producción orgánica responsable, tenemos que, o sostenible, mejor dicho, tenemos que ser responsables, ¿no? Porque no solo es el prestigio de cada operador que exporta productos al extranjero, sino es la imagen de un país, ¿no? Y es una imagen del país que tenemos que cuidar, porque finalmente somos todos representantes de este país, y cualquier cosa buena o mala que hagamos va a impactar positivo o negativamente. Y la idea es protegernos y desarrollar mercados que cada vez confíen más en los productos peruanos. Y como les dije al principio, Perú tiene una muy buena posición en cuanto al comercio de productos orgánicos que no debemos desgastar, ¿no? Más bien fortalecer. De hecho, ahí participan distintos actores. Los productores, básicamente, son los más importantes, los organismos de certificación que tienen que trabajar con ellos, las autoridades como CENASA, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, que también deben hacer trabajos en conjunto para poder mejorar siempre nuestros procesos productivos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es toda la presentación que he tenido el día de hoy. Nuevamente agradecer a Perú por la oportunidad que me ha dado de poder presentar la web de formación a ustedes. Y, bueno, no sé si va a haber ronda de... Sí. Gracias, Guillermo. Vamos a pasar con las preguntas de los usuarios. Nuevamente invitamos a que puedan generar cualquier consulta, preguntas, inquietudes que tengan referente al tema. Tenemos una por parte de Víctor Hugo. Nos dice, ¿dónde es que puede encontrar lo que acepta un país mientras que otro no? Por ejemplo, en cuanto a Canadá y USAID. Eso, bueno, lo encuentran en las mismas normas, ¿no? Hay que descargarse las normas. De hecho, en las páginas web de las de la... del USAID, de Canadá, de Europa, están las normas. Y ahí normalmente en los anexos ustedes pueden encontrar qué insumos son aprobados o no por las distintas normas, ¿no? En líneas generales son muy parecidos, pero igual siempre pueden tener algunas diferencias que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Tenemos otra consulta por parte de César. No dice, buenas tardes. ¿Hay algún banco de datos de productores del Eterrado Planeta? Mira, nosotros, por un tema de calidad, de acreditación, calidad, las certificadoras deben tener de manera abierta el listado de productores certificados con ellos. Algunos los tienen de manera mucho más fácil para encontrar, entonces un poco más escondidas, qué sé yo. Pero esa información deberían tener de uso público. El problema está en que, claro, si entras a la de Control, vas a encontrar los de Control. Si entras a la de Ceres, vas a encontrar a la de Ceres. A la de Kiwa, vas a encontrar a la de Kiwa. Entonces ya cada uno tiene que ir armando su conglomerado de información. Pero sí, es eso. Sí se puede contar con esa información, ¿no? Y, bueno, la certificadora, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos un buscador, que se los puedo compartir a los que quieran, en donde ustedes se crean un usuario, una contraseña y desarrollan una búsqueda de productos, ¿no? Pueden decir, ah, quiero ver banano orgánico en Perú. Entran banano orgánico en Perú y les votan todas las empresas certificadas con nosotros en Perú con banano orgánico. En Ecuador hacen lo mismo, ¿no? Y así en todos los países en los que nosotros tenemos operaciones. Perfecto. Tenemos una consulta por parte de Ángela Arias. Nos dice, ¿cuál es el precio de una certificación global? Claro. A ver. La certificación, es muy difícil responder esa pregunta, porque puede ser, los ámbitos de evaluación pueden ser muy distintos. No es lo mismo evaluar un campo en Cañete, que tenga 10 hectáreas, a evaluar un grupo de productores en Pichanaki de Kion, que sean 60 productores de pequeña escala, que están organizados por un sistema interno de control. De repente, esos, o 10 productores, ¿no? De repente, esos 10 productores en conjunto suman 20 hectáreas, mientras que el otro campo en Cañete suman 50. Entonces, ni siquiera por extensión es que te pueda decir que se determina el precio. Si no, básicamente, el precio radica en la cantidad de tiempo que nos exige poder hacer la evaluación del proyecto. Si el proyecto está muy alejado, obviamente hay que considerar los tiempos de viaje para llegar hasta el punto de evaluación, la cantidad de productores evaluar, ¿no? La muestra, este, y todo eso va a incurrir, pues, en las diferencias de precios, ¿no? Entonces, pueden haber precios, pues, en un trader, por ejemplo, que es un comercializador, que era lo que les decía, el trader no tiene posesión legal, no tiene posesión física, ¿no? Pero está obligado a certificarse. Entonces, el trader, el costo del trader puede ser 950 dólares, dependiendo de la cantidad de productos también que certifique, porque no es lo mismo certificar un operador que tiene 3 productos versus uno que puede presentarte 80 productos, ¿no? Entonces, ahí también pueden saltar diferencias. Y, bueno, hay otros proyectos de certificación que pasan los 80 mil dólares tranquilamente, ¿no? Entonces, es bastante amplio el rango de costos que podría existir, dependiendo siempre del proyecto. Tenemos algunas preguntas que son similares. Dentro de ellas, por ejemplo, está el de Víctor Hugo. Nos dicen, si yo tercerizo, es decir, tengo un proveedor que ya está certificado orgánico de hortalizas, ¿debo solicitárselo o yo mismo tengo que tramitarlo como exportador? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Si yo tercerizo, es decir, tengo un proveedor que ya está certificado, ¿puedo solicitarlo al proveedor o yo mismo como exportador tengo que tramitarlo? No, o sea, puedes tener las dos figuras, ¿no? Una es que tu proveedor ya cuente con certificación y ahí tú como tercerizador o comercializador tienes que asegurarte que todos tus proveedores, ya sea de producto o de servicios, estén certificados. Si ellos tienen su propia certificación, perfecto, porque simplemente con que valides que esos certificados estén vigentes y todo ok, puedes comprar producto, mandar a procesar y vender. Obviamente tú vas a tener que tener tu propia certificación también. Pero si no tienen certificación, ahí sí vas a tener que hacer un trabajo un poco más demandante porque, claro, vas a tener que asegurarte primero que se certifiquen para que después puedan o venderte o darte servicio. Por ejemplo, una de las otras diferencias de las normas es que la de Europa te permite que una empresa esté dentro del certificado de otra, hasta la norma que existe el día de hoy, ¿no? O sea, es decir, mi proveedor de costado de café, por poner un ejemplo, no está certificado, no le interesa certificarse porque el único que le está pidiendo certificación soy yo y dice, bueno, no me hace sentido pagar una certificación para solo atender a un cliente. Entonces yo digo, bueno, yo me voy a encargar de asumir los costos de certificación de tu proceso y tu planta de tostado va a estar dentro de mi certificado. Entonces ahí pagan por la certificación y el certificado se emite considerando esa unidad de procesamiento dentro del certificado del titular. La de Estados Unidos no te permite eso. La de Estados Unidos te dice, si son dos razones sociales, el procesador tendrá su propia certificación, ya no importa quién la pague, si la paga el mismo titular o la paga el cliente, qué sé yo, pero tiene su propia certificación. Entonces, bueno, hay distintos esquemas, pero igual todos son posibles, ¿no? Pero sí asegurarte que toda la cadena productiva esté certificada. Bueno, y entre esas hay varias consultas similares, ¿no? Bueno, que ya se han respondido. Nos consultan también, por ejemplo, si el biota, residuos de pescado, ¿se podría considerar como un abono orgánico? Sí. De hecho, y bueno, que estaban las preguntas porque también ahí salen otras diferencias que hay entre las normas orgánicas. Todo lo que son residuos de animal pueden certificarse, pueden ser procesados, ¿no? Para producir algún abono, algún fertilizante y cuenten con la aprobación para el uso de agricultura orgánica. La diferencia entre la de Estados Unidos y la de Europa es que la de Europa no acepta la... Por ejemplo, en el caso de excretas, ¿no? De estiércol, etcétera, de animales en producción intensiva. Por ejemplo, estamos hablando de la producción de pollos, ¿no? Que tienen muchos residuos, muchos excrementos que pueden ser usados para producción de guanos. Si estos pollos o estas aves han sido manejadas en producción intensiva, que normalmente se caracteriza por despique, ¿no? Corte del pique para que no piquen en los huevos. En galpones que no tienen contacto directo con el suelo. Tampoco tienen luz directa del sol, sino que se abren con luz artificial. Que no tienen el espacio suficiente para desplazarse, etcétera, etcétera. O sea, ese producto derivado de ese tipo de producción para Europa no puede ser certificado. Para Estados Unidos sí, para Japón sí. Entonces, hay clientes que, por ejemplo, están involucrados en este tipo de producción. Y el abono, el estiércol o el fertilizante que hayan tenido como resultado es válido para algunas normas y no para la de Europa. Entonces, ahí su cliente tiene que decidir si le conviene comprar ese producto. O sea, si yo voy a vender solo a Estados Unidos y Japón, no tengo ningún problema. Pero si también produzco producto para Europa y llega la certificadora en la auditoría y me dice, ¿qué producto estás usando? Ah, estoy usando este producto que es de estiércol de ave y qué sé yo, que está validado para Estados Unidos y para Japón y no para Europa, podría tener una no conformidad. Porque estás usando un insumo que para una de las normas que tú aplicas no está cumpliendo. Pero para el caso de peces o de derivados de pesca y eso en realidad es amplia para las dos. O sea, es válido, ¿no? Es válido tanto para Europa como para Estados Unidos. Listo. Definitivamente el tema ha sido muy interesante ya que hay varias consultas. Vamos a realizar una última pregunta para ya conectar con la presentación. Nos pregunta Angélica, el muestreo de los productos orgánicos se realiza ¿cuántos días antes de la producción o de la venta final? El muestreo de los productos, no, el muestreo de los productos se hace en el momento de la auditoría. La auditoría normalmente la practican dependiendo del organismo de certificación. Lo hacen antes de la cosecha, algunos durante la cosecha, ¿no? Así que eso es muy variado, ¿no? No hay un tiempo específico en el cual se desarrolle la evaluación. Ojo, dentro de los procesos de certificación orgánica existen las auditorías no anunciadas. ¿Ya? Entonces la auditoría no anunciada tiene el espíritu de caerte de sorpresa. Tú estás certificado orgánico, mañana te tocan la puerta y es el auditor. Y di, hola, soy Guillermo Godiño, vengo a hacerte la auditoría no anunciada del programa orgánico. La idea de esta auditoría es escoger por sorpresa al operador y ver pues si no solo se prepara para el momento de auditoría regular, sino también cumple con el procedimiento durante todo el año, ¿no? Es el espíritu de las no anunciadas. Entonces ahí el auditor puede decir, bueno, te quiero sacar muestra de producto ahorita. Y tal cual tiene que el operador estar abierto a poder facilitar el procedimiento, ¿no? Entonces no existe un tiempo determinado en el cual se hace el muestreo. Puede ser en cualquier momento. Perfecto. Entonces, damos por concluida la presentación del día de hoy. Hay varias preguntas y los usuarios siguen realizando sus consultas. De igual manera, en la presentación está el correo del expositor que posteriormente va a ser publicada esta presentación en nuestros portales, en la página del repositorio.promperu.gov.pe. Y a todas las personas que vayan a llenar la encuesta se les va a enviar esta presentación directamente al correo electrónico. Entonces, ¿algunas palabras finales, Guillermo, para dar terminada la presentación? No, muchas gracias también por la oportunidad. Siempre es importante tener este acercamiento con las personas interesadas a nivel de PROMPERU. Hemos trabajado varios otros tipos de actividades. Nosotros encantados de poder atender sus consultas. Ahí, como dices, vas a compartir mi correo. Y actualmente, pues, siendo el organismo de certificación más importante en el país, tenemos capacidad de poder resolver sus dudas, sus consultas. No podemos asesorar, eso sí, es un principio que deben tener en cuenta las certificadoras por un tema de conflicto de interés. No podemos responder consultas de asesoramiento. Lo que nosotros podemos hacer es responderte el qué te pide la norma, pero no podemos responderte el cómo. Entonces, desde ya pido las disculpas a veces porque los clientes llegan con esa intención. Oye, ¿y cómo hago esto? Entonces, el cómo no te puedo decir. Y ahí ustedes tienen que consultar o contactar a consultores externos que sí los pueden atender en ese sentido. Nosotros lo que podemos desarrollar para sus organizaciones, por ejemplo, son cursos de interpretación de la norma. A veces las normas son complejas. Entonces, nosotros lo que hacemos con estos cursos es hacerlos más entendibles y facilitarles la información para que ustedes la puedan procesar, la puedan implementar en sus proyectos. Igual, los animo a visitar nuestras redes, nuestra página web, donde también hacemos la publicación de los cursos que vienen programados a los que se puedan inscribir, en algunos casos, hasta gratuitamente. Y, bueno, por último, también, además de la producción orgánica, hay otro programa que está teniendo mucha, está en tendencia ahorita, que es la agricultura regenerativa. Evalúen, conversen con sus clientes. Si es que agricultura regenerativa también podría ser una opción. Hay dos programas, básicamente, ahorita en el mercado, que es el ROC y es el Regenagri. En el caso de ROC te pide certificación orgánica, en el caso de Regenagri no. Entonces, podría ser también opciones que puedan presentar a sus clientes. Y eso, agradecer nuevamente a Promperú por el espacio y muy abierto a poder atender sus consultas más adelante. Muchas gracias con todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!